Hola amigos y colegas, en este nuevo vídeo les quiero mostrar algo no tan nuevo. Me estoy refiriendo al Super Overdrive SD1 de Boss. Muy pocas marcas y muy pocos pedales perduraron a través de las décadas y eso se debe a la versatilidad que tiene este pedal. Usado por infinidad de guitarristas y infinidad de estilos. Yo particularmente lo uso en los ensayos, en vivo y en las grabaciones. Me gusta usarlo ya con el canal distorsionado del equipo y le agrego el Super Overdrive para que me de un poco mas de ataque y esa patada extra que necesitan los solos. Lo voy a probar en tres situaciones. Un sonido Overdrive muy 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 limpio. Después lo voy a probar en Overdrive ahí con el drive a la mitad. Y por último, ya con el equipo saturado, lo voy a usar como si fuera una especie de booster o para alimentar el sustain en los solos. ¡Puedo ser! 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 Gracias por ver el video 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 Eso fue todo por hoy Espero que les haya sido de utilidad del video Si te gustó te pido que le pongas un like Y que te suscribas a mi canal Eso realmente a mi me ayuda mucho Bueno, nos vemos en cualquier momento Será hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!